En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Nos vamos ahora hasta Pueblo Libre, otro distrito histórico de la capital. Conversamos en siete minutos con el exalcalde, John Leguía, quien va a nuevamente intentar el sillón edil por Alianza por el Progreso APP. Él está con nosotros vía Zoom en los siguientes instantes. Señor Leguía, ¿nos escucha? Sí, claro que sí, fuerte y claro. Correcto, muy bien. Bienvenido al programa Propuesta Vecinal. Cuéntenos, ¿por qué regresar el sillón edil para un Gobierno Municipal más? Mira, mi primero, muchísimas gracias por la entrevista. Yo regreso porque realmente todas las obras que hicimos están abandonadas, descuidadas y sin ningún fundamento aparente. Usted fue alcalde antes de esta gestión del alcalde de la autoridad, Stephen Haas, ¿sí? Correcto. A ver, ¿qué obras, por ejemplo, esta gestión ha continuado o ha abandonado? Menciónenos una, por ejemplo. El tema de seguridad ciudadana. Ya. Las casetas de videovigilancia en mi distrito están todas abandonadas. Creo que es el momento, con una nueva gestión, reactivarlas. ¿Qué obras había dejado de hacer esta gestión el alcalde Haas? Usted no dijo que las casetas están abandonadas. Yo le pregunto, el alcalde Haas está inaugurando parques y colocando una caseta de seguridad ciudadana. ¿Es así o no es tal? No, 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 no. En ningún momento. Solamente ellos están mejorando el ornato en lo que es algunos parques de Pueblo Libre. Pero la seguridad ciudadana se ha dejado de lado. Por ejemplo, usted cuando dejó de ser alcalde, ¿cuántas unidades dejó para la seguridad ciudadana, vehiculares, cuánto personal, cuántos turnos? ¿Cómo era cuando usted fue alcalde? Nosotros, en mi gestión, 2015-2018, tuvimos más de 30 obras. Una de ellas fue las casetas de videovigilancia, que le daba mucha tranquilidad al vecino. Hoy esas casetas están abandonadas. Las casetas sirven para guardar mangueras, para guardar carretillas de los parques, pero no sirven para el concepto que se crearon, para darles una percepción de seguridad a los vecinos. Por ejemplo, ¿en qué lugares se están abandonadas y se convierten en casetas de depósito de material de trabajo? Mencionanos algunas, por ejemplo. El Parque Ruiz, el Parque Colbinares, el Parque Daniel Hernández, el Parque El Carmen, la Avenida Colombia, el Parque Puente y Cortés, el Cubil, donde es Paseo Libertad, justo el límite con Magdalena. Estas obras fueron exclusivamente para darle tranquilidad a los vecinos. Hoy, no solamente Pueblo Libre vive inseguridad, sino todo el Perú. Y yo creo que pasando por un momento tan difícil, no pueden estar abandonadas las casetas. Algo también que se hizo en la gestión, muy importante, fueron las ambulancias, que le daba tranquilidad a los vecinos en el tema de salud. Ambulancia municipal. Creo que habían dos unidades, o me equivoco, corríjame usted. Dos ambulancias municipales. ¿Ya? ¿Y dónde están actualmente? Las han devuelto a la Municipalidad de Lima, que nos las han prestado, nos las donaron. Fueron dos ambulancias que nos las dio Castañeda, en su momento que fue alcalde, y fueron ambulancias que estaban obsoletas, malogradas. Que yo conjunto a los vecinos empezamos a poner las operativas. No eran ambulancias nuevas, no eran ambulancias nuevas, no les costó un sol a la Municipalidad. Y hoy, lastimosamente, desde el 2019, se tuvieron que devolver. Ahora, si usted es electo alcalde de Pueblo Libre, ¿qué ofrece de nuevo respecto a Seguridad Ciudadana a los vecinos? Díganos que usen más unidades, de repente drones, convenios. Le digo esto porque siempre los candidatos, pues, en campaña ofrecen lo que le acabo de mencionar. ¿Ustedes también piensan lo mismo? ¿Están en esta misma línea? Mira, yo he escuchado a muchos candidatos que todos ofrecen muchas cámaras de videovigilancia. Yo creo que eso no es solamente poner cámaras de Seguridad Ciudadana, porque tendrías que tener más personal. Aquí lo que hay que hacer es el personal, tener un personal óptimo en Seguridad Ciudadana, y tener, por cada caseta que vamos a reactivarlas y vamos a duplicarle el número, vamos a tener dos motorizados permanentes que solamente patrullan un cuadrante. Aparte, sí, este operador que va a estar ahí en las cámaras va a tener que controlar aproximadamente 8 a 10 cámaras que van a estar alrededor de este cuadrante, el cual va a ser mejor y más efectivo el patrullaje porque no van a salir de ese cuadrante esas dos motos. Si yo compro carros más en estos momentos que hay un parque automotor mucho más grande, no voy a ser efectivo a mi patrullaje. Los motorizados me van a ayudar mucho. Con esto, créeme, y con la tecnología vamos a ser más eficientes. Nos funcionó a nosotros y créeme que va a volver a funcionar y la población va a estar tranquila porque va a tener un alcalde que los escucha y los escuchaba como antes de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Si usted llega al sillón Edil nuevamente, ¿cuál es el segundo tema que hay que tratar urgentemente en el distrito? Bueno, un tema álgido y es el ornato en el distrito de Pueblo Libre. Tenemos pistas, veredas prácticamente abandonadas, con huecos. No hay rampas para las personas con discapacidad. Tenemos que mejorar nuestros semáforos también. Las intersecciones donde hoy hay caos, hay que poner unas jivas, unos semáforos para darles más tranquilidad a los vecinos, ¿no? Y otro punto importante son las ciclovías. Tenemos que interconectar nuestro distrito desde Breña, Magdalena, Jesús María con San Miguel. Eso es nuestro planteamiento. ¿En su gestión se implementaron ciclovías? ¿Dónde, por ejemplo, en qué avenidas? En mi gestión nos dedicamos a la parte social mucho. ¿Ya? Mucho. La Casa de la Mujer fue una obra espectacular que le hicimos desde poner la piedra, darle el título de propiedad a este local. Nunca hubo en Pueblo Libre 37 obras de estas magnitudes como las hemos tenido nosotros. La piscina municipal también fue un éxito. Hoy vengo con más experiencia y vengo a darles más obras al distrito y reactivar las que han sido prácticamente abandonadas. Usted habla de cultura y, bueno, creo, tengo entendido que en los saltos de mercado municipal se estaba relanzando la biblioteca. ¿Es así? ¿Ya terminó esta obra? Mira, nos apena mucho porque en mi gestión también conseguimos un local para la biblioteca. Se hizo, y te voy a decir, la zona de la zona 1 del Pueblo Libre, que es donde está Arco Iris. Hoy se encuentra abandonada esta obra, era una biblioteca de 500 metros cuadrados, que estaba para hacer reforzamiento escolar, para trabajar con todos los niños y adolescentes del distrito y con nuestro adulto mayor. Una sola obra que podrían haberla hecho bien, no la han hecho bien y no está todavía, está abandonada. Por eso es que regresamos con más fuerza, más decididos a mejorar nuestro distrito y estamos proponiendo en estos momentos una guardería municipal. Porque no solamente nos contentamos con el apoyo que le estamos dando a todas las mujeres maltratadas, vulneradas, con la casa de la mujer reactivándola, sino vamos a tener para estas personas que tienen su familia y quieren seguir emprendiendo y desarrollándose económicamente. Vamos a tener la primera guardería municipal. Señor Leguía, regresamos nuevamente al tema de seguridad y tranquilidad del vecindario. Cuando usted fue alcalde no había pandemia y los negocios en el distrito prosperaban. Y yo le digo esto porque Los Libres estaba convirtiendo casi, casi un viernes por la noche, un sábado por la noche, casi un barranco. En su gestión municipal se dieron licencias para muchos de estos negocios que atendían hasta madrugada, discotecas, jóvenes que salían en estado estílico por las calles. Díganos usted, lo escuchamos. Bueno, a ver, en mi gestión no se ha dado más licencias de las que ya habían, porque si tú conoces Pueblo Libre, Pueblo Libre es pequeño, es 4.9 kilómetros cuadrados. Nosotros solamente contábamos el bolivariano, el queirolo y una que otra más que está alrededor de la plaza. Nosotros nos hemos preocupado de reactivar la economía, dándoles facilidades a todos los comercios por igual, pero siempre cuidando la moderación en todos los negocios que se emprendan en Pueblo Libre. Pero, es decir, usted no dio licencias entonces en su gestión a estos negocios, discotecas, bares, pubs, peñas. Como te digo, los negocios que ya estaban en Pueblo Libre se han mantenido en mi tiempo. Nosotros hemos sido respetuosos de todas las personas que quieran invertir en el distrito y asimismo hemos trabajado con todos los empresarios para que ellos se sientan cómodos y tranquilos en el distrito de Pueblo Libre. La normalidad está regresando, normalidad entre comillas, y obviamente la actividad está volviendo también los fines de semana. Si usted es electo alcalde, va a cerrar estos negocios porque afectan a la tranquilidad del vecindario, ¿no? Algunos de ellos van a estar en evaluación, ¿qué nos dice? Bueno, algunos de ellos entrarán en evaluación, pero la verdad es que siempre Pueblo Libre se ha caracterizado por un distrito, ¿qué te puedo decir? Ordenado, culto y tranquilo. Tal vez por ahí pueden haber habido sus excesos, pero se ha corregido. La Avenida Sucre es administración del municipio de Lima, no distrital, ¿es así? Correcto. Ya. Ah, bien. Usted habló a su instante sobre viabilidad. ¿Qué propone, no hay una leguía, respecto a, de repente, que no haya mucho caos vehicular? El vecino, por lo que viene muy temprano, pues, con su auto en unidad de transporte público, se encuentra con el caos. Y Sucre es una vía importante. ¿Usted le pide algo, hará algo con el municipio de Lima, salga o no, Omar Chejade o otro alcalde, al respecto? ¿Qué le reclaman los vecinos cuando conversa con ellos en los parques? Mira, en estos momentos, en la Avenida Sucre, estamos haciendo un tema de ordenamiento vecinal. Nos hemos juntado alrededor de 20 vecinos y nosotros mismos vamos a controlar el tránsito para darle mejor viabilidad. Si llegamos a ser autoridad, créeme que vamos a trabajar en los semáforos, modernizándolos, para las personas videntes también, que puedan tener acceso a poder caminar en todo el distrito. Y definitivamente vamos a hacer, vamos a dar licencias para que vengan personas que quieran invertir en el distrito, pero siempre con el cuidado y el respeto a la normativa, ¿no? Yo le guía, edificios en Pueblo Libre, se demuele una casa de dos pisos, material noble y inmediatamente pues empieza la edificación. No solamente a Pueblo Libre, distintos colindantes como Magdalena, Jesús María, Abreña, está ocurriendo esto. A ver, si yo le guía ese alcalde, ¿cuánto máximo debe tener un edificio, cuánto máximo de pisos? ¿Qué dicen los parámetros? ¿Usted está en el sillón municipal y, por consecuencia, conoce muy bien la normativa? Sí, 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 la conozco muy bien. Es una normativa nacional que definitivamente una municipalidad no puede estar por encima de esa norma, pero créeme que nosotros vamos a preocuparnos de que los desagües y el agua antes de construir tengan que tener una conformidad de parte de Cedapal y de parte de Luz del Norte y otras instituciones antes de poder darle la aprobación de estos edificios, porque está faltando agua, está faltando los desagües que están prácticamente ya colapsados, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a poder controlar los edificios que se puedan hacer en Pueblo Libre. Además de estacionamiento, la falta de ellos, ¿no? Mira, ese es un tema que tú has hablado hace un poco, hace rato, hace poquito, del tema que Sucre, al tener más edificios, nuestra salida se complica y la entrada también del distrito. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en el crecimiento que existe en todo el Perú. Bueno, además Pueblo Libre es un distrito, bueno, sus calles, las trechés que tiene alrededor de la Plaza Bolívar, evocando la historia, ¿no es cierto? Pasaban por ahí calezas y obviamente lo que era Magdalena Vieja, hoy es Pueblo Libre, se conoce como tal. Una pregunta que le hacemos a todos los exascaldes, señor Leguía. Cuando termina la gestión municipal siempre hay deudas y los trabajadores se quedan impagos en noviembre, diciembre. Estamos evocándonos al año 2018. ¿Ocurrió su gestión? ¿Se estaban al día todos los trabajadores? Mira, yo me fui y eso lo tengo acá en papeles y todo, pagándole hasta el último trabajador. No dejé que nadie se fuera sin pagar. No quería que me pasara lo mismo que hizo el anterior alcalde conmigo. Yo tuve que pagarle tres meses cuando yo ingresé a la municipalidad. Y encima tuve un montón de juicios que tuve que asumir la administración de la municipalidad para poder empezar a trabajar. No fue fácil. Tuvimos que hacer convenios, tuvimos que hacer refinanciamientos, pero pudimos tener una estabilidad financiera y pudimos hacer 37 obras. Yo no me fui a postular como el anterior alcalde que se fue a San Isidro. Yo me quedé en mi distrito y estoy aquí dándole la cara a todos mis vecinos. Yo no tengo ninguna sentencia. Si tú revisas a los demás candidatos, lamento mucho, pero todos los candidatos tienen sentencia. Entonces, yo digo, ¿qué está sucediendo? Si aquí lo que necesitamos es recuperar nuestro distrito. Y con candidatos cuestionados, créeme que me preocupa mucho porque ya hemos tenido cuatro años con pandemia, con problemas, ¿qué nos espera para los próximos años? Muy bien, a ver, finalmente, si usted es electo alcalde, nos ha hablado de obras que ha hecho, entiendo yo que en su tintero, en su plan de gobierno, hay alguna mega obra importante que piensa hacer para el distrito, creo que ya la mencionó, ¿cuál sería en todo caso, en comparación a los planes de gobierno que están presentando sus competidores? Me gustaría mucho, si la población me da la oportunidad de ser alcalde, poder hacer la compañía de bomberos. Yo recuperé un terreno que es el terreno de Colombia, que costaba 27 millones, más o menos. Para nosotros fue un logro poder ponerlo al nombre de la municipalidad. Hoy se ha perdido ese terreno y antes que nos lo pueda quitar un fiscal o un juez, yo creo que ahí podríamos poner a nuestros bomberos ahorita, que ellos tienen un problema grave con el local de los bomberos. Exactamente, se está derruyendo, hay muchas rajaduras, ¿no? Entonces, si tenemos ese problema, yo desde aquí, desde tu tribuna, llamo a todos los regidores en este momento de esta gestión a que se pronuncien, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nadie habla de este terreno y no colaboran con nuestra bomba? ¿Qué está sucediendo? ¿Quieren que se vaya a otro distrito? Por eso te agradezco mucho el espacio que me das. La verdad, somos vecinos de Pueblo Libre, todo mi equipo son vecinos de Pueblo Libre, ninguno de mis regidores tiene sentencia, todos son personas profesionales, empresarios y muy comprometidos. No es posible que vengan personas solamente a postular tres meses y de ahí otra vez se vayan del distrito. Tenemos que buscar gente que vive en el distrito y esté comprometida y que haya hecho temas sociales, que es muy importante. Después ingresan a la municipalidad y te cierran las puertas y te dicen, no, no te puedo atender, que mira, yo no me comprometí a esto. Y gobiernan de espaldas a todos los vecinos. Y yo creo que en pandemia, si las ambulancias hubieran estado bien, si hubiéramos tenido una planta de oxígeno, creo que hubiéramos salvado muchas vidas. Yo, John Leguía, muchas gracias por conversar con Propuesta Vecinal. Suerte para el 2 de octubre. Usted postula por APP, alianza por el progreso. Muy amable. Les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a usted. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.